poder defender la propuesta que llevamos adelante para reformar la Constitución. En honor al tiempo, voy a ir directamente a los argumentos que deseamos compartir con el Pleno de la Asamblea esta tarde y el primero es un elemento formal muy importante, señor Presidente, que quisiéramos quede constancia en el acta pertinente. Si bien valoramos y una vez más agradecemos la gentileza de usted, Presidente, de incorporarnos en la sesión como parte de una comisión general, entendemos regulada por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es muy importante dejar presente que nuestra intervención en este proceso va más allá de una comisión general. La Constitución de la República, en el artículo 103, dice claramente que quienes propongan la iniciativa popular deberán participar mediante representantes en el debate, se entiende, el debate completo del proyecto. Y para abundar en argumentos jurídicos, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el artículo 16, particularmente de la participación de los proponentes de una reforma constitucional, dice claramente que las ciudadanas y los ciudadanos que propongan una reforma constitucional tienen el derecho a su participación activa y directa o mediante representantes en el debate del proyecto, tanto en las sesiones de la comisión como durante el pleno en la Asamblea Nacional. Esto es, como usted comprenderá, muy relevante para garantizar nuestros derechos en representación de las más de 300 mil personas que firmaron esta propuesta y los cientos de miles de ecuatorianos que apoyan la misma desde su inicio. Dicho eso, presidente, quisiera pasar inmediatamente al análisis de lo que nosotros consideramos el pleno de la Asamblea debe considerar en su reflexión y en su decisión final sobre este proceso. El Comité por la Institucionalización Democrática, en esencia, ha planteado una reforma que tiene tres elementos fundamentales. El primero, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El segundo, promover una reforma estructural de fondo de la Asamblea Nacional. Y tercero, promover y defender o profundizar la autonomía y la independencia de la Fiscalía General del Estado como el órgano máximo de la investigación preprocesal, procesal, penal y, en definitiva, un órgano clave en la lucha contra la corrupción. Entendemos que después de nuestra intervención habrá la presentación, la lectura del informe y la presentación del mismo. Entendemos que todos los argumentos que se han esgrimido a lo largo de esta discusión en la comisión pertinente, nos llevan a tres elementos fundamentales que se presentarán el día de hoy. Yo pretendo resumirlos únicamente, señoras y señores asambleístas, para poder contextualizar lo que queremos presentar como nuestros argumentos centrales. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, entendemos que el informe concluye que es pertinente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por cuanto ha sido una institución que ha coadyuvado a la concentración de poder la falta de independencia de las máximas autoridades designadas por este órgano, así como la duplicidad de la mayoría de atribuciones con las funciones de otras instituciones del Estado. Estoy leyendo textualmente el informe que se conoce en esta sesión, no es un juicio de valor personal. En cuanto a la reforma legislativa, se señala que esta comisión concluye que el sistema bicameral en el contexto actual del Ecuador cuenta con aspectos negativos significativos que deben considerarse por el Pleno de la Asamblea Nacional en el momento del debate. Y en cuanto a la fiscalía, se señala que esta comisión concluye que es adecuado generar un mayor fortalecimiento de la autonomía de la institución. Sin embargo, considera que para alcanzar tal efecto no es menester que la institución se separe de las funciones del Estado, dado que es perfectamente viable que la fiscalía se mantenga dentro de la función judicial sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias. Dicho esto, señor presidente, queda claro que el punto neurálgico para nosotros está en la decisión de la comisión de recomendar y de excluir del informe la reestructuración de fondo de la Asamblea Nacional. Por supuesto que esperamos que el Pleno de la Asamblea reflexione sobre los otros dos puntos y la importancia que ellos dos tienen para la democracia y el futuro del país, pero en función del tiempo y de esta primera oportunidad que nos han dado de expresar nuestra posición, me concentraré en analizar la exclusión que hace la comisión sobre la reforma planteada estructural a la Asamblea Nacional. Los argumentos que se ponen sobre este tema en particular, repito, es el siguiente. El sistema bicameral en el contexto actual del Ecuador cuenta con aspectos negativos significativos. En el contexto actual del Ecuador cuenta con aspectos negativos significativos. Presidente, señoras y señores asambleístas, el Ecuador desde el 78 tiene el sistema unicameral. Lleva más de 40 años viviendo las peripecias y los problemas que genera el sistema unicameral como mecanismo de gobierno del poder legislativo en el Ecuador. No puede pensarse, por tanto, que actualmente se presenten sistemas negativos significativos del sistema bicameral. Creo que hay un error de juicio, al menos en la forma en que está presentado el informe, respecto de lo que podrían considerarse algunas observaciones de carácter general o problemas de carácter general que presente un sistema bicameral. Pero esos elementos tienen que ser desagregados y explicados en detalle por parte de la comisión para poder justificar que la propuesta no vale. Porque el mismo argumento que ha presentado la comisión podría decirse respecto del sistema unicameral, que existen, y repito textualmente, en el sistema contextual actual del Ecuador, aspectos negativos significativos en el sistema unicameral. Dicho de otra forma, el argumento con el que se pretendería descalificar la propuesta sirve también para descalificar el sistema vigente. De tal manera que es imperativo que haya una clarificación de cuáles son los argumentos técnicos que no permiten dar cabida y dar paso al sistema bicameral. Cuando se desagregan estos elementos en el informe, lo primero que se dice es un argumento histórico que consiste en que el Ecuador ha promulgado 14 constituciones que han optado por el bicameralismo y el órgano parlamentario sin que ello hubiera implicado una mejora sustancial en cuanto al fortalecimiento del principio democrático y la calidad en la emisión de las leyes. Es importante mencionar en este punto que contrario a lo que se pone como un argumento negativo la existencia de 14 constituciones con presencia del Senado, bien podría decirse, señoras y señores asambleístas, que esa presencia de 14 constituciones que reconocen el bicameralismo y la presencia de un Senado hablan de una identidad constitucional del Ecuador que reconoce el peso y el valor específico que contribuye un sistema bicameral a la democracia y al equilibrio de poderes interno de la Asamblea Nacional. Eso es una reflexión que debería ser objeto o debió ser objeto de análisis al interior de la comisión, pero que esperamos, señor presidente, pueda ser objeto de análisis en este debate, este sí, histórico para el Ecuador, de cómo debe administrarse y manejarse el poder legislativo en beneficio de las funciones que cumple para los ecuatorianos en nombre de los ecuatorianos y en representación de los ecuatorianos. El siguiente argumento en contra de la bicameralidad señala que el sistema bicameral, las tensiones que se generan entre las cámaras suelen ser mucho más complejas. En esencia, no hay una aseveración de fondo por parte de la comisión. Está concluyendo que suelen ser, potencialmente son, en la medida que se confrontan dos órganos que, desde un punto de vista positivo, pretenden generar un control interno en el trabajo de la Asamblea Nacional. Ustedes, señoras y señores asambleístas, mejor que nadie conocen la pugna interna que se genera en la Asamblea si es que no hay un mecanismo interno de control de pesos y contrapesos al interior de la Asamblea Nacional. Esta es una oportunidad, insisto, histórica para el Ecuador para recuperar un mecanismo que le permita precisamente evitar que los pactos transitorios y coyunturales de orden político afecten la gestión y la calidad del trabajo legislativo y de fiscalización que le compete a la Asamblea Nacional. Por tanto, las tensiones entre las cámaras no pueden considerarse por sí como un problema. Las tensiones pueden ser positivas si es que eso beneficia a la calidad del trabajo. Por supuesto que esto va de la mano con una serie de cambios adicionales como varios de las personas que fueron a la comisión lo dijeron, la calidad de los representantes, la educación de los mismos, el compromiso cívico de las personas indudablemente, pero el sistema, la posibilidad de entregarles a ustedes un mecanismo que les permita hacer un balance interno en las posturas es precisamente lo que esta propuesta está creando y no se ha desvirtuado en el informe que presenta la comisión. El último argumento que señala la comisión sobre la descalificación del sistema bicameral es, y cito textualmente, la posible duplicidad de funciones. Yo le pido, señor presidente, les pido a los asambleístas, a todos a quienes integran este órgano de poder y representación popular que claramente se especifique y se le pida a la comisión aclare cuál es lo que ellos dicen posibles duplicidades de funciones. Porque aquí, en representación del comité y en representación de todos los ciudadanos que firman esta propuesta, les puedo asegurar que hemos hecho un ejercicio detallado para poder distinguir con claridad cuáles son las atribuciones que se entregan a la asamblea en general, a los asambleístas, y las atribuciones que se confieren al Senado, y las atribuciones que se convierten en el Pleno y que se deben ejercer en el Pleno de la próxima asamblea bicameral. De tal manera que les podemos asegurar que no hay duplicación de funciones y en el evento de que se hubiera pasado alguna función duplicada, es ahí donde este Pleno de la Asamblea podría tener un valor muy importante en su gestión y en su trabajo, a pesar que les puedo asegurar que la división de las tres funciones que tendría la próxima asamblea, entiéndase el proceso legislativo, entiéndase el proceso de fiscalización y la designación de autoridades, queda absolutamente dividido y claro, las atribuciones que nosotros hemos sugerido a esta asamblea tienen que analizarse precisamente para que no haya una superposición y no haya un conflicto en el desarrollo de las atribuciones. Finalmente, y esto es un tema que tampoco se ha desarrollado en el informe de la comisión, señoras y señores asambleístas, hay dos mecanismos y dos sistemas generales de un mecanismo bicameral, el sistema simétrico y el sistema asimétrico. En el sistema simétrico es donde efectivamente Senado y la Cámara de Representantes o la Cámara de Asambleístas desarrollan las mismas atribuciones. Nosotros hemos planteado un sistema asimétrico donde hay una división total de las atribuciones que se complementan, que se controlan para generar precisamente un proceso de reflexión jurídica que nos permita contar con mejores textos legislativos, que nos permita contar precisamente con mejores ponderaciones al momento de evaluar la gestión de todas las autoridades sujetas al control político de la Asamblea Nacional y finalmente procesos de designación que cuenten además con toda la legitimidad ciudadana al interior de la Asamblea. Con estas aclaraciones creo haber desvirtuado de una manera eficiente en cuanto al tiempo, podríamos hacerlo con más detalle de ser pertinente y si ustedes lo consideraran necesario, cada uno de los tres argumentos centrales planteados en el informe de la Comisión para descartar la reestructuración de la Asamblea Nacional. Hecho esto, que es un elemento de fondo y que sobre todo obliga al Pleno de la Asamblea a reconsiderar técnicamente el planteamiento respecto de las atribuciones y toda la reestructuración que tiene la propuesta en cuanto a la Asamblea Nacional, quisiera pasar a un elemento que es mucho más importante y es los principios que eventualmente podrían ser vulnerados si es que la Asamblea y el Pleno de la Asamblea decide discutir este tema sin considerar la estructura esencial de lo que es la propuesta ciudadana. Primero, la propuesta que nosotros hemos llevado a conocimiento de su autoridad responde a un principio de democracia directa regulado a partir del artículo 103 de la Constitución de la República. No estamos hablando de un mecanismo de democracia representativa ejercido exclusivamente a través de los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional. Sin duda la Asamblea cumple un rol en este proceso, es parte de un trámite de reforma constitucional, de un trámite de reforma constitucional, pero en esencia estamos defendiendo la democracia directa, que, como seguramente recordarán todos los asambleístas que fueron parte del proceso constituyente, es uno de los elementos centrales de la Constitución de Montecristi, precisamente defender la participación y la democracia directa, que es lo que nosotros estamos promoviendo para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre esta reforma privilegiando esa democracia directa frente a la democracia representativa, promover precisamente la democracia participativa, que fue un cambio sustancial en Montecristi y que es lo que nosotros hoy en día estamos ponderando precisamente para que el pueblo ecuatoriano pueda pronunciarse en las urnas y tomar una decisión como estime pertinente, es posible que mañana los ecuatorianos quieran decir que no a la bicameralidad o es posible que los ecuatorianos quieran decir que no a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o quieran decir que no a la total independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado, pero es derecho de los ecuatorianos manifestarse en las urnas sobre estos tres temas que los mismos ciudadanos han planteado como iniciativa para reformar la Constitución cumpliendo para dicho efecto con los procedimientos que manda la Carta Constitucional de Montecristi, particularmente los artículos 103 y siguientes sobre democracia directa y el artículo 442 sobre el procedimiento de reforma parcial a la Constitución. El segundo tema fundamental va de la mano con la iniciativa ciudadana que es el mecanismo que activa el procedimiento de reforma constitucional en este caso. Quisiera hacer referencia en este punto a la Convención Americana de Derechos Humanos que particularmente en el artículo 23 establece que todas las personas tienen el derecho a participar y actuar directa y activamente en la dirección de los asuntos públicos mediante referendos plebiscitos o consultas. Este es un caso precisamente de un referéndum que estamos pidiendo se convoque para pronunciarse sobre tres temas fundamentales. En el procedimiento y trámite la Asamblea tiene la potestad de tramitarlo en dos debates mediando tres meses entre uno y otro pero finalmente la gran validez de este procedimiento se da en las urnas. El artículo 61 de nuestra constitución dice en relación y directamente a este punto que los ciudadanos tenemos el derecho en el numeral 2 de participar en los asuntos de interés público de manera exacta como dice la Convención de Derechos Humanos en el numeral 3 presentar proyectos de iniciativa popular normativa y en el numeral 4 hacer directamente consultados. Cabe entonces preguntarse señoras y señores legisladores qué es lo que dice puntualmente el artículo 442 a este respecto y dicha norma señala que la reforma parcial que no suponga una restricción de derechos y garantías ni modifique el procedimiento de reforma constitucional tendrá lugar básicamente por tres iniciativas del presidente o presidenta de la república a solicitud de la ciudadanía con el respaldo del 1% de las ciudadanas y ciudadanos descritos en el registro electoral y finalmente mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la asamblea nacional es decir nosotros los ecuatorianos podemos reformar parcialmente la constitución por iniciativa del presidente por iniciativa de ustedes o por iniciativa de los ciudadanos siempre y cuando consigamos las firmas pertinentes del 1% del padrón electoral en este caso estamos al frente de una propuesta de iniciativa ciudadana que representa principalmente la voluntad del soberano de cambiar la constitución en este contexto es importante entender los límites que tiene la asamblea nacional la asamblea está obligada a respetar la esencia del pedido de iniciativa ciudadana porque si no lo respetara si es que ustedes el día de hoy resolvieran o mañana o pasado mañana como ha pretendido hacer la comisión al sacar o al recomendar que se saque la bicameralidad lo que eso representa en la práctica es que una iniciativa ciudadana se convierte realmente en un proceso de iniciativa legislativa dicho de otra forma hubiera sido mucho más sencillo para nosotros recurrir a un legislador que nosotros creamos está de acuerdo con el proceso bicameral y pedirle que presente un proyecto de iniciativa constitucional obtenga las firmas de respaldo y que por favor plantee un proceso de reforma constitucional ese debió haber sido el camino o en caso de que quisiéramos exclusivamente eliminar el consejo de participación ciudadana lo hubiéramos hecho buscando un legislador que esté de acuerdo con esa propuesta que hay muchos que han expresado su opinión en ese sentido le hubiéramos pedido que por favor como representante del pueblo y en nombre de sus electores se encargue de presentar un proyecto de reforma constitucional para eliminar el consejo pero estamos hablando de un proceso de reforma legislativa de reforma constitucional de iniciativa ciudadana esta iniciativa ciudadana cuenta con la legitimidad del 1% al menos nosotros levantamos más de 300 mil firmas y son millones o cientos de miles de ecuatorianos los cuales se han ido sumando al proceso precisamente para decidir en las urnas la obligación no solamente constitucional sino la obligación legal y fundamentalmente la obligación cívica ética y moral de esta asamblea nacional es aprobar la propuesta con los tres elementos centrales para que los ciudadanos podamos decidir en las urnas porque esa es la gran legitimidad del proceso porque nadie le puede decir a la ciudadanía qué hacer posiblemente como he dicho ya la ciudadanía se oponga y vote en contra pero ese es nuestro derecho no puede ser que la asamblea y no puede ser que una comisión en la asamblea y ni siquiera por una decisión unánime pueda sacar de la propuesta un elemento central que viene avalado por la voluntad de los ciudadanos creo que esto es un elemento central presidente y por eso me he tomado unos minutos adicionales para reflexionar sobre la importancia que este punto tiene le compete a este pleno dar trámite a los tres puntos centrales de la propuesta por supuesto mejorarlo si estima pertinentes optimizar la propuesta si estima pertinente la reflexión que han planteado sobre la salida o no de la función judicial de la fiscalía nos parece una propuesta valiosa que tiene que ser reflexionada indudablemente pero lo mismo tiene que ocurrir en todos los términos y en todos los tres elementos que han sido planteados como parte de esta propuesta de iniciativa ciudadana ese es el gran valor caso contrario nosotros como he dicho ya hubiésemos simplemente tratado de tramitar una iniciativa de reforma a la constitución en manos de un presidente o pedirle a la asamblea como he explicado que se encargue de pedir la reforma parcial a través de una iniciativa legislativa el hecho de que esta asamblea espere o pretenda alterar el contenido no solamente que atenta a los derechos que me he referido a la participación y a la iniciativa y a la democracia directa que nosotros representamos sino que podría ser atentatorio del mismo procedimiento que establece el artículo cuatrocientos cuarenta y dos de la constitución y en esto permítame presidente leer el texto pertinente porque claramente dice en el primer inciso que puede darse lugar a la reforma parcial a la constitución por iniciativa legislativa mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la asamblea nacional y aquí esencialmente lo que estamos viendo es que la comisión sugiere que se hagan cambios de fondo a una propuesta que viene de la ciudadanía cuando si quieren hacer cambios que a la comisión le parezcan pertinentes debería iniciar su trámite pertinente de reforma parcial a través de iniciativa legislativa y tenga la plena seguridad presidente señoras y señores legisladores que este será un tema que será evaluado y considerado por la corte constitucional porque finalmente este tema por disposición del texto supremo tiene que llegar a la corte constitucional para su respectivo dictamen de fondo y es hacia allá donde quiero encaminar el último argumento de valoración en este tema estrictamente jurídico la violación de procedimiento y el potencial y la ya real en la comisión violación del dictamen de la corte constitucional que obtuvimos previamente a recolectar las firmas el artículo 120 de la constitución al describir las atribuciones de la asamblea nacional claramente dice que la asamblea debe participar en este proceso y esta participación es una participación de trámite cuando se trata de una iniciativa ciudadana para mejorar el planteamiento de fondo pero nunca para cambiarlo la corte constitucional el 21 de agosto del 2019 emitió el dictamen 419 y resolvió el procedimiento a seguir en nuestra petición y básicamente concluyó voy a citar textualmente para no cometer un error presidente en mérito de lo expuesto administrando justicia constitucional y por mandato de la constitución de la república el pleno de la corte constitucional dictamina el procedimiento de reforma establecido en el artículo 442 de la constitución es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto examinado cuyos temas y esta es la parte fundamental cuyos temas se resumen en los párrafos 5 y 7 encaminados a eliminar el consejo de participación ciudadana el rediseño de la función legislativa para volverla bicameral y a la reubicación de la fiscalía general del estado fuera de la función judicial eso es lo que debe conocer el pleno de la asamblea nacional esos son los tres temas que deben llegar a votación de los ciudadanos porque sobre eso dictominó la corte constitucional el órgano máximo para emitir su dictamen por norma expresa respecto de una iniciativa de reforma constitucional y de interpretación constitucional la corte se pronunció y emitió su dictamen sobre la vía respecto de los tres temas fundamentales no uno no dos sobre los tres temas la comisión no puede contradecir eso el pleno de la asamblea no puede contradecir ello y por tanto son los tres elementos esperemos mejorados con su intervención y aporte los que tienen que llegar a conocimiento y decisión final de la ciudadanía esta reflexión creo que grafica los elementos de fondo en términos de principio y en términos de normas pertinentes al trabajo que compete a nuestra gestión a nuestra iniciativa y a lo que le corresponde hacer hoy día y en los próximos días entendemos a la asamblea nacional nuestra petición en general yo voy a concluir esta parte para pedirle al doctor Hernán Pérez Luz por favor que profundice en los argumentos planteados pero nuestra petición formal a los asambleístas a las señoras y señores asambleístas a usted señor presidente es primero reflexionar sobre el momento histórico y la sesión histórica que enfrenta esta asamblea nacional señor presidente debo decirlo con el mayor respeto posible pero con la convicción que me llena representar a miles de ciudadanos en esta propuesta es obligación ética de esta asamblea velar porque su discusión sea profunda detenida y mesurada porque el interés de los ecuatorianos es mejorar la calidad del servicio público en este caso del servicio legislativo no puede ser que la asamblea nacional se vaya a convertir en el óbice principal de la participación ciudadana eso es la mayor contradicción que se puede dar en una democracia que se precia de ser tal segundo no tiene sentido es realmente un contrasentido que la asamblea no reconozca en esta propuesta una oportunidad para fortalecer el poder legislativo presidente el poder legislativo nuestra asamblea nacional desde montecristi penosamente no estoy diciendo que esa haya sido la intención del legislador constituyente pero penosamente se vio atosigada barrida por un poder ejecutivo prácticamente suprapoderoso que no le permitió al país tener el balance y el equilibrio de poder pertinente esta propuesta está precisamente rescatando los valores de equilibrio de las funciones y dándole herramientas a ustedes al poder legislativo para mejorar la representatividad de los ciudadanos y esperemos mejorar el nivel de legitimidad frente a los ecuatorianos que tanto demandan de sus legisladores una mejor cara para poder sentirnos todos los ecuatorianos orgullosos del poder legislativo en el ecuador finalmente yo quisiera concluir esta intervención señalando que el artículo 226 de la constitución establece cuáles son las competencias y las facultades de los servidores públicos y para efecto de la reunión que ustedes empiezan el día de hoy es importante resaltar que las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal como son la potestad que ejerce la asamblea nacional deberán ejercer solamente las competencias y facultades que les son atribuidas en la constitución y sobre todo leo puntualmente presidente hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución en este caso presidente el derecho a la participación ciudadana yo presido el comité por la institucionalización democrática quien a su vez representa más de trescientas mil personas que hemos firmado una propuesta y hoy día somos testigos y veedores vigilantes de este proceso precisamente para que se garantice nuestro derecho de llegar a las urnas votar y decidir la asamblea por más representativa que es en este caso no puede convertirse en un obstáculo para ese propósito segundo si hubiera la menor duda sobre cómo se debe interpretar las normas legislativas si hubiera la menor duda sobre cómo interpretar los principios en juego si hubiera la menor duda sobre cómo promover el quórum de aprobación si hubiera la menor duda sobre el trámite que se debe aplicar a este proceso el artículo 11 de la constitución en el numeral 5 claramente señala en materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y servidores públicos administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos en este caso la efectiva vigencia del derecho a la participación ciudadana directa a expresarnos en las urnas ese es nuestro derecho y su obligación como representantes de los ciudadanos a permitirnos llegar a las urnas y votar en el referéndum pertinente finalmente el artículo 1 para evitar cualquier duda final de la constitución señala que la soberanía radica en el pueblo la misma se expresa a través de los diferentes órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la constitución una de esas formas es la que el comité viene impulsando desde hace mucho tiempo ha cumplido todos los requisitos jurídicos que la constitución y la ley mandan para estos efectos obtuvimos un dictamen favorable de la corte constitucional fuimos al consejo nacional electoral y obtuvimos los formularios pertinentes obtuvimos el respaldo ciudadano más allá del 1% que pide la ley en la constitución nos avalaron y nos calificaron las firmas y hemos cumplido el trámite en la asamblea nacional está en sus manos señores legisladores señoras legisladores y autoridades de la asamblea cumplir con la voluntad popular y no defraudar el sentir ciudadano sobre este tema Hernán te pediría por favor seguir adelante con nuestra argumentación bien de esta manera hemos escuchado a Pablo Dávila Jaramillo integrante del comité por la institucionalización democrática tenemos la intervención del señor doctor Hernán Pérez lo dicho la siguiente intervención con la institucionalización